Vicente, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas. Hola, Vicente. Cuéntanos si hay última hora acerca de este hecho terrible que ha ocurrido en Villamar-Santz, en Valencia, con sobre todo ese pequeño de un año degollado por su propia madre, presuntamente, ¿no? Vamos a ver, los hechos han sucedido en la población de Villamar-Santz, aquí en Valencia. Lo que sabemos hasta ahora, vamos a hacer una recopilación y os voy a abrir también con el debate que estáis teniendo, otras vías, un poco de debate. Por lo que sabemos, bueno, la madre se tiró directamente desde un tercer piso, desde la azotea, por lo que sabemos está en una situación grave, pero parece que se va a salvar su vida, no así el menor que fue encontrado en los trasteros degollado, parece ser que se había degollado, unos dicen, hay secreto de sumario, pero unos dicen que podía ser en la bañera, en la habitación. La realidad es que sabemos, por una parte, todo lo que vamos sabiendo de última hora es cada día más escabroso. Por una parte, sabemos que el marido de la persona que era la madre que mató directamente a su propio bebé, por decirlo de alguna manera, su marido es militar en un pueblo cercano, está ejerciendo en un pueblo cercano a Villamarchante, ella tiene treinta y pocos años y, por lo que hemos sabido hoy, ya había tenido antecedentes de haberse intentado autolesionar y había acudido al médico o a la familia, con lo cual ya habría antecedentes previos. Por lo que se sabe, parece ser que esta persona tenía una depresión postparto, bastante acusada y bastante grave, y aquí os querría yo abrir una nueva vía de debate, que es que muchas veces no se están detectando estos casos, tanto que estamos hablando de salud mental, aquí en la Comunidad Valenciana incluso se ha llegado a presentar un plan de salud mental, pero no funciona. A la vista de las circunstancias, no está funcionando. No estamos detectando estos casos, como no estamos detectando muchos casos médicos tampoco. Algo estamos haciendo mal, hay muchas leyes de violencia machista, pero parece ser que luego la aplicación práctica no funciona. Algo estamos haciendo mal, y sobre todo nuestros políticos, para que al final estos casos se acaben sucediendo. No, desde luego. Si no se detecta a tiempo, es un problema que hemos visto que puede llevar a extremos muy graves. Ojalá que se recupere esta mujer, que se recupere de las contusiones, de las heridas, que sobreviva y que se analice todo lo que ha ocurrido. Al que también ahora hay que tener en cuenta y hay que tener cuidado, me imagino que es con el marido. Lo decía Sandra, tiene que ser algo horroroso llegar a la puerta de tu casa y encontrarte algo que desde luego nadie querría ver en su vida. Ya no es solo que tu mujer se ha tirado por la ventana, sino que además te comunican que previamente había asesinado a tu propio hijo. Y también habrá que tener en cuenta al otro hermano, al pequeño, que tampoco tiene que ser fácil ni muchísimo menos. Es decir, es que ahora hay que estar muy pendientes de toda esta familia. Claro, tú dices que ojalá que sobreviva. Yo no sé, por supuesto la vida humana es importantísima, pero yo no sé psicológicamente casi si es mejor o peor, en ese sentido que abres. Pero sobre todo yo quiero poner el foco en que esta persona ya había tratado de lesionarse. ¿Qué ha pasado para que los servicios sociales no actúen? Porque estamos viendo casos de servicios sociales y me lo voy a llevar a otro tema completamente diferente, pero que al final es el mismo. ¿Qué está pasando con estos servicios sociales que no funcionan, que están desbordados? Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, es completamente distinto, pero al final nos demuestra cómo el sistema no está funcionando. En el Ayuntamiento de Valencia, por ejemplo, igual que en todos los ayuntamientos, los servicios sociales que no tienen competencias, pero las están ejerciendo, cuando uno va a pedir ayuda de emergencia, ayuda de emergencia porque tiene una nevera completamente vacía y no tiene dinero, porque necesita ahora con el frío ropa de abrigo y no tiene dinero para comprarla, el expediente tarda de seis a ocho meses en llevarse a cabo y en ingresarte el dinero. Es que la gente tenemos la manía de comer todos los días, y tener necesidades todos los días. Entonces, ni funciona el plan de salud mental, por lo que hemos visto, porque esta persona ya estaba sufriendo una depresión y estaba diagnosticada, no sé el por qué, qué es lo que ha fallado, y ahora el juzgado deberá dictaminar también qué es lo que ha fallado. Y, por otra parte, los servicios sociales están completamente desbordados. En este estado del bienestar que todos queremos, pues parece que hemos desatendido, sobre todo desde la pandemia hasta ahora, aquí en la comunidad valenciana estamos teniendo muchísimos problemas, porque la población está completamente desatendida. Servicios sociales, el tema de salud mental, vemos como, por ejemplo, te voy a poner un caso, todos aquellos pacientes de salud mental en el hospital de Vinaroz, en la zona norte de Castellón, cuando tienen que ser tratados, se tienen que desplazar 60 kilómetros hasta Castellón, porque no hay personas especializadas en hospital, más que una, y solamente 30 casos de urgencia. pues estamos viendo que los problemas de sanidad y los problemas de servicios sociales no se están resolviendo. Pues pensaba que los problemas de sanidad solo estaban en Madrid, como son las únicas manifestaciones que se ven solo en Madrid, pensaba que en el resto de España todo iba a las mil maravillas, pero nos cuentas que en Valencia también hay problemas, y bastante graves, por lo que parece. Déjame decirte una cosa, además de ultimísima hora, ahora mismo estaba escribiendo yo en el portátil directamente que ya el Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana ha estado tres meses intentando negociar con sanidad y ya ha convocado su primera huelga para el próximo 6 de marzo, pero ahora me acaba de llegar que algunos departamentos de salud, en este caso el de Alcira, que ya decidió hace un mes intentar negociar con la Consejería de Sanidad, ha sido imposible, con lo cual el jueves deciden exactamente los días de la huelga, sería la segunda huelga, y el Departamento de Salud de Torrevieja, este en Alicante, también se ha declarado en huelga, con lo cual parece que hay más sanidad que Madrid y que aquí, mientras nuestros políticos valencianos se dedicaban a hablar, a permitirse hablar de los problemas de la sanidad madrileña, olvidaba los problemas de Valencia, que son muchos, y en algunos casos incluso peores que Madrid. Vamos, si te parece, a ver qué es lo que ha ocurrido en El Rubio, en Sevilla, donde la Guardia Civil está investigando la muerte de un adolescente de 17 años, que al parecer ha podido ser a manos de su novio, de 23 años, que ya ha confesado el crimen. Vemos lo que ha ocurrido y lo seguimos hablando con Vicente. La Policía Judicial de la Guardia Civil está investigando la muerte de un adolescente de 17 años en El Rubio, en Sevilla, por un disparo de arma de fuego extremo, del cual los agentes no descartan ninguna hipótesis, siendo además detenido un joven expareja de la fallecida, que tiene antecedentes, pero no relacionados con la violencia de género o con hechos violentos. La Guardia Civil se afana ahora en la búsqueda del arma de fuego involucrada en la muerte de la joven. Además, el juzgado de Osuna, encargado del caso, habría decretado secreto de sumario sobre la investigación. El alcalde de El Rubio, Jesús Guerra, ha mostrado este lunes la consternación que cunde en la localidad. Ante los traicos hechos ocurridos en nuestro pueblo, en el día de hoy, 27 de febrero, lo primero es mostrar la condolencia y solidaridad a la familia de Elia. Como muestra del dolor del pueblo del Rubio, el ayuntamiento ha suspendido los actos previstos por el día de Andalucía. Fue la madre del joven de 23 años quien va a la Guardia Civil a las 3 de la mañana diciendo que mi hijo dice que se ha encontrado a su novia muerta, él en un primer momento dice que se ha suicidado, pero Vicente, sigues ahí, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Pero Vicente, creo que ha derrotado a este chaval después de los interrogatorios en sede policial y ha acabado diciendo y confesando el crimen, que ha sido él quien disparó en la cabeza a su novia. Claro, vamos a ver. Lo que estamos viendo, otra vez vemos lo mismo, un poco de lo sucedido en Valencia. Estamos elaborando muchas leyes, estamos viendo también, por ejemplo, en el colectivo LGTBI cada vez hay más agresiones, pero además también cada vez se está viendo que también las parejas LGTBI también hay violencia de género. Claro, cuando lo llamamos violencia machista contra las mujeres, pues en parejas hombre-hombre también hay, en parejas mujer-mujer también surge esta violencia. Estamos viendo como entre los jóvenes, con esta crispación cada vez mayor, también se están dando estos episodios de violencia cada vez más inusitada. Estamos, por una parte, a los niños enseñando salud sexual a los siete o ocho años, pero igual que os decían, con salud mental, algo estamos fallando porque realmente las agresiones se están acentuando. Yo estuve el otro día con un jefe de la Policía Nacional de Madrid, aquí en Castellón, en este caso, que hablaba de las agresiones a sanitarios que se habían multiplicado por tres en el último año, pero hablaba que en general la población cada vez estábamos teniendo mayores problemas. Decía, por una parte, cada vez tenemos menos policía, también cada vez tenemos unos servicios sociales, pero en toda España, no es un problema de la comunidad valenciana, que están más desbordados por estas situaciones y cada vez sí que hay campañas, pero lo vemos, por lo menos aquí en la comunidad valenciana, campañas vía WhatsApp, vía cartelitos de ciertas asociaciones, pero eso no llega a la población. No estamos yendo diciendo, señores, vamos a ver, la famosa campaña de no controles el teléfono de tu novia o de tu novia, esto no es amor, pues muchas veces lo que hay que coger es esa población joven, que cada vez estamos viendo que tiene más problemas y más agresiones entre sí y la tenemos que educar. Al final es un problema de educación, es un problema de respeto y lo que te decía, vemos leyes que se están haciendo desde el punto de vista ideológico, pero que están dejando una parte muy importante en el aire y que nos está llegando. Sin duda, en este caso llama la atención la edad de los dos, tanto del que dispara como la víctima, dos chavales muy jóvenes y es muy importante, como dices, Vicente, la educación. Gracias, Vicente, un abrazo. Perfecto, pues nada, a vosotros. Gracias, un saludo. Gracias, Vicente.